Llegan a la ayuda, ¿no? Pues esa que ha hecho un axe a veces de moverse al medio Pues hay que hacerlo igual en otras posiciones Moverse un pelín A lo mejor para encontrar justo ese hueco libre Y tirar, si siempre estamos como futbolines Ellos saben dónde acudir Saben que el tío está en la esquina, pues a por él, ¿sabes? Si nos movemos un poco ya les rompes un poco La colocación, obviamente Hay gente que tiene más hueco y gente que tiene menos, pero Que probemos cositas Si el tío se caña, decirlo Oye, este está aquí mareando Y ya está, ahí se busca Que eso, que contra un equipo bueno No debería ni dejarte corte ni dejarte nada Pues fíjate, los equipos buenos son casi los que más nos dejan Porque se van mucho a matar a Brochi Y son los que más se despistan Por lo menos los que nos tocan Los equipos malos dicen yo en mi esquinita Y yo no me meneo de aquí, me ha pasado dos veces Equipos malos les meto 50 puntos Equipos buenos me dejan en 0, en 1 El base 93 de media, el otro 97 Vale, no tiene tiro, ¿eh? El pivot El lock Pues ese hay que matarle Si defiende la esquina hay que matarlo también Hay que buscarla ahí también El mío yo creo que es puro No puede ser Llevan dos los puros, ¿eh? Sí puede ser, ¿no? No sé Mejor sí llevan eso, no lo sé Pero un mi general, sí Crúzate, tico, porfa Ese cuadrado que te digo Ese es el que no me gusta Si ves que no va sobrado, que no va rápido y tal Párate mucho antes O te metes pa'l medio Ese cuadrado es el que no No rascamos A ver Bueno, tico Un poquito Una hora cuando te diga Yo creo que es puro ese también Qué cabrón Eh, voy a probar el trampero Voy a probar el trampero Bien Uy, 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 casi sale, ¿no? No me ha salto Ve, ve, prima, ve con todo No te preocupes, vale, bueno Vale Va, va, va Ahí no la ha dado Bueno, pero ya tú no la ha dado No la ha dado, porque estaba yo Como he visto que no la ha dado Me ha dado tiempo a volver Vamos, eh Que luego nos cuesta mucho No otro meter un triple Ahí en esa me cambia directo, ¿no? Mejor, Carlos Si vas a ir, sí Lo que no quiero es que me amagues Si no llego yo, ve Y ya llegaremos a alguien O tico o yo Alguien llegamos Vale Puedo cortar, bro Cuidado con enseñarla Ese behind Ahí que se te levanta Palmatoria Buena, tico Buena, tico Acuérdate, eh Protege la bola Si no estoy yo cerca Que estos ya Todos se las saben, tío Corto Vale, he cortado más Vale, tú Ahí he cortado yo Esa suelo Cortar yo Pero bueno, está bien Está bien Tengo por adelante Va, broche Joder, joder Acuérdate Ya te has ido contra el pivot Y te ha picado la bola de la hostia Ya has tirado un dot Que no se había movido Atácale al pivot A ver qué pasa Que el pivot no te la va a quitar ahí Y si no te sale Te vuelves para atrás Pero no la eches en la X Porque sí Luego nos cuesta mucho No puedo recuperar, eh Tico, te he girado Buena, Carlos Buena Bien Da igual Echarme la manita si viene otro Que yo he puesto un tapón Me ha caído la bola ahí Tiene que haber tres tíos Peleando esa bola, eh Que ya nos hemos quedado todos Mirando el taponazo que le he puesto Y... Yo he saltado y no... Luego no viene No lo he recuperado bien A ver si he llegado Cuando... Yo puedo cortar una si quieres Dale Qué mala suerte, tío No Son de la misma altura Vuestras VPs Sí Sí, igualitas Parece que machaca Peor ese O un mate diferente, tío Pase, pase Buena, tico Bueno Lleva Buena 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 Que rebote me ha quitado Falta, si podemos Ya Podéis meterle, podéis meter Eso es Vale, ya no, ya está Esta nueva metas Vale Vale, vale Ya era la primera Porque tú vas en azul Para que no te... Ya, pero claro Buena, tico, bueno Llegas, está lejos Se la ha parado muy lejos Vale Tapa, tapa, tapa Estoy 49 Buena prima Ya está ¿Tienes, tienes, tienes? Círculo Perdona, no lo he visto, eh Pedidmelo un pelín antes Chicos, por si acaso Yo estaba mirando otra cosa Buena Perdona Buena, buen mate Pedidmelo un pelín antes, eh Por si dudos Y ya habéis visto que tal Aunque no hayamos cogido el rebote Pero si habéis salido medianamente rápido Me avisáis Si no tengo que pensarlo yo Espera un poquito Por si acaso Joder, coleguita, eh Roll Buena prima Eso es Dale Pensaba que se salía afuera ¿Tienes que se salía afuera, tío? Ana Qué buena prisma, tío Buena tío Sí, pero no está mal Ha hecho un movimiento justo Está bien metida No me temo más Y ya está Está en azul Está bien Cuidado ahora No nos pillen, eh Que antes te ha visto Que lo hacías esa mierda Recupera ya, rápido Vale Cuidado allí Broche Ya llegas un axe Perfecto Perfecto El rebote no va Prima, cógelo Vale ¿Tienes, tienes? Sí, sí, echado Te llegan tres, eh Vale Bien hecho Ahora no tienes más Cógele a una ¿Podemos hacer pase, pase? No, no A ver si se come bloque Aguanta un pelín Ahí tenías ya para atacar, eh Buenísima 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 Y además el pase es mucho más seguro para mí Que echarlo entre Tengo que cruzar una línea más Sí, sí Correcto Salta Vale Ve, ve con todo, prima ¿Equina? Tapa Va, me ha puesto fría de al cuadrado Me cago en la puta No le des cuando no el pase Va, no va para ti Acuérdate Tienes la costumbre Ya está Ya está Sin frenarse Eso es Perfecto Y si ves que sale mucho el tuyo Tico que le va a dar una hostia Se ha frenado como un poquito, sí Sí, bueno Pero no se ha parado 21 Bueno, va, eh Aguanta Bien, bien, broche Buena, broche Venga Métela, métela Uh, eso Mira, el primer mate en contacto que te veo, tico Mira, mira Sí, sí Pero hay que darle Hay que tirarse de boca por él Con la mano que es Mano, por si acaso Un poquito delante Salta Qué cabrón Lo ha hecho perfecto él, eh Lo ha hecho perfecto 16 Hacemos la vuelta Con broche Eso es Ya está Te quitaste el lock Buena, lástima que no se te paró Sí, mala suerte Baja rápido, 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 rápido 6 segundos No le tenemos que no hay falta No hay falta El aliú por el medio Vale Bien, chicos Nada, mala suerte No estaba mal tirado Yo sabía que ibas a tirar, eh Yo he cargado porque lo había visto igual que tú No te ha salido Pues mala suerte Han tirado movimiento Mala suerte Espérate que pase, prima En ese tráfico es una putida mierda Lo puedo cortar, bro Uy, bo Uf Un milagro Le va a amagar, eh Qué canasta me ha metido más rara, eh Bien Qué listo Bueno, te va a sonar al mismo No, no, no Hace cosas, hace cosas Sabe Ya le he saltado antes Y ahora sabe dónde tiene que ir Cuidado con enseñar Ahí, ahí Esa es la que te mata, eh Puedo cortar, broche Uf Qué buena Ataque hasta aquí Un poco hundido Ya está Tira lo que puedas Perfecto Perfecto Dos canastas Solamente por atacar el espacio libre Perfecto Ahora si te metes en movimiento No se queda Aplaudimos Son dos canastas Que nos habíamos comido La pelota del tirón Llegas Perfecto Larga, larga Sí, que me la he quitado yo Con un axi Metiendo los palos Te llegan, eh Cuidado Bueno, vale, vale No está mal No está mal, no está mal Sal tranquilo, sal tranquilo Ataca si quieres Vale, voy Ataca, ataca ¡Eso es! ¡Coño! Vamos, señor Vamos, va, va Espérate, broche Tengo, lo tengo Me la quiero liar No, no lo rifarás Qué buena prima, tío Termina Izquierda Termina, termina Eso es, tío Izquierda Proteges Izquierda de lejos Perfecto Mucho más difícil Que te defiendan Alguna te puede pasar Pero mucho más difícil Estamos haciendo Muchas cosas muy bien Mucho menos, broche Mucho menos Si le vas a ir Tiene que ser que él Venga muy en carrera Y que le pilles Desprevenido Si no, no vayas a meter Ese cuadro Porque es imposible Que la robes Igual háblame, broche Dime, voy Estoy intentando Estar pendiente No le metas el behind Ese que metes Observa, broche Porfa Cuando le tienes Que este mete en cuadrado Son tres cuadrados Que ha tocado Y tres cuadrados Que ha tocado bola Si no le vas a regatear No toques joystick Por tocar Uy, que bien Uy, que bonita Hasta aquí No había visto Pero la guardaré No he visto Si ha puesto un bloque El pido Creo que sí No he visto nada Yo no he visto nada Buena, broche Bien aguantado Bien observado Perfecto No, no, pero Casi llega a su max No estaba mal defendido Tú lo has defendido No sé si es que Lo ha bloqueado Yo no lo he visto Así le paso muy bien También Muy rápido Eso, eh Mira, mira Broche, has visto Lo que ha pasado ahora, ¿no? Buena Buena, prima Estaba yo, prima Buena Dale, dale, rápido Esa bola que ha quitado Tico Es lo que hacemos nosotros Todo el partido Ha jugado pegado Yo lo estaba viendo Y digo, va a pasar algo Y estaba tan pegado el base Que la hemos perdido Uy, cabrón Dímelo antes Que me estoy moviendo Perdón Pensaba que te quedaba ahí parado Broche, intenta apoyarte Al otro Con el círculo siempre, tío Grábala Si no te pones Buena Es que me he puesto Pero no ha hecho como animación Me he quedado ahí como Intenta ir a por el tío A pegarle un bloque A pegarle un bloque A esto, sí Ya está Ahí Y tú darle en el momento, exactamente A ver si se lo come Buena, unas Vale, te la lleva Pero Y si te esperas un pelín más Y le das a lo pasado A lo mejor te sale Le habéis hecho un blow-by muy bueno, eh Le has dado un pelín pronto A lo puto en la zona ¿Pero has venido a círculo? Sí, sí Ahí te viene el lock Acercate, Broche Hola Cuidado, chicos Con tocar movimientos En ciertas zonas Que hay un... Este está justo en la línea Pasar de campo Pasar rápido Si podemos Va Buena, Tico Vas a llegar Yo me espero un poco Recupera eso Es perfecto, Virgen Cuidado, Broche No te vayas tanto Un poquito de ayuda está bien Y mucho Es una cagada Aguanta Y atento con la mano al triángulo Ya te apoyó Atento el rol ahora Vale Ha hecho muy bien Es BP, eh ¿Vente o más? Nada, pasas Pasas tranquilo No presiona tanto este Pogota, Broche No, no Dale No, no, no No, no No, no No, no Te digo nada Las tres veces No ha sido porque se lo digas Ha sido porque Relajamos el cerebro un segundo Pensando que hay corte Y se nos descontrola Que lo miro, tío Intentivamente lo miro Y el muñeco Se te ha ido el muñeco totalmente A por él Has echado tres botes contra el tío No te la he quitado Te la has perdido tú solo Chocándote Porque has mirado Confía en que el compañero te dice tal Ábrete rápido Como puedas el hueco Y no mires a la esquina Pero Tendré que saber dónde está Para saber dónde me tengo que ir Ah Vale, pues sí Eso sí Igual lo podemos mirar antes Que buena, chicos Igual antes de llegar tan arriba Saber un poco quién está colocado No sé, no sé cómo Eso sí tiene razón En lo que me has dicho Pero Lo que quiero más que abrirte Para un lado o para otro Es que no tengas a nadie delante ¿Sabes lo que tiene? Me da igual que te habrás Para un lado que para otro Me da exactamente igual Ha salido rápido Bueno Pero bueno Cuidado el salto Vaya mierda mate Hay brazos rectos, ¿no? Sí, pero lo ha intentado hacer Y le sale Para la derecha Sí, más Vamos Está hecho el del saltito El de la diagonal Cuidado Hay una falta, tico Hay una falta Pues gastala Vale, panel Bueno Bueno, él lleva dos ¡Corte! Qué bien Qué bien, prima Estás tocando todo Dale, de rápido Tira, que se atacaba Buena Muy bien allí, ¿eh? Estáis tocando un montón De vayas cuatro robos Por estar más o menos Colocado en línea de pase Y tal Mucho mejor, ¿eh? Lleva dos de siete El pibe este No es casualidad, ¿eh? Y estamos haciendo un ataque Pues un axe O sea, no estamos atacando bien Y aún así Llevamos ventaja, ¿eh? Bastante bien eso Y seguimos muy poquitos triples, ¿eh? Llevan diez triples ellos Dos nosotros, ¿eh? Se va a decir O sea, no jugamos nada A los triples, tío Y si no hay triples Yo no meto tampoco Yo no tengo hueco Y etc O sea, que un poquito más por ahí Y limitar las pérdidas también ¿Vale? Él lleva cuatro también Él ha perdido bastante bolas Pero... Espérate Rápido, antes de que llegue el lock Te esperas ese segundito Cuando el lock no estaba ni cerca No, no, no Ahí era por... Ataca al alcance y corte Ataca al alcance y corte Ya Buena Tira Bueno Eso ahí ya de primera Hay que hacerlo Y yo te lo quería hablar Para sincronizarlo Pero hay que hacerlo del tirón Perfecto, perfecto Eso es lo que te va a hacer Ahí ya te está regalando el hueco Y a mí también Estaba muy mal colocado el lock Se pone ahí Qué buena Vale, vale, vale Perdón por tirarme Pero no lo he visto, claro Buena, tico Estás tocando muchas bolas también, ¿eh? Sigue por ahí Que estás tocando bolas Medio cruce, broche Eh, perfecto Disimula, disimula, disimula Ahí está Muévete, broche Ya estás, ya estás Perfecto, vale Te llega, nos jodemos Estaba prima solo Pero te ha hecho dos intentos de mate Que otro día no nos hace ninguno Está muy bien hecho, eh Un axe, te lo digo en serio Nos pilla, nos pillaron Si podéis hacer el aro pasado Por probarlo Si os sale Cuidado, corte Yo tengo ensayado solo en mate Aguanta, tico Aguanta fuerte Ahí, ahí Mira cómo esquiva Ahí lo ha visto también, broche Cómo sale para el medio esquivando a tico Un poquito más para atrás Tapa Nada, esa estaba bien defendida Estaba separado Y no hace falta No, se me ha quedado Y en el lado ese además En el lado chungo, prima Acuérdate Sí, sí, sí Van a dortearte más de una vez ahora Porque Acércate, broche Ha ayudado mucho, eh Voy Taca fuerte Aguanta que voy Te voy a sacar 8 segundos Aguanta Date espacio Vamos, y ahora tenemos No Tíralo Tíralo Vale, bien, bien, bien Tíralo Vale, vale, te ha llegado No estaba mal Yo hubiera tirado también, eh Te ha llegado Te ha llegado muy rápido Está bien, eh Tiene esquina, eh Chata abajo Sí Subo ya, subo ya, prima Bien, tico, bien, tico Un poquito, un poquito Te recupero un poquito Vale, aguantar, aguantar, aguantar No saltes prima Que no había nada Acuérdate de darle En el último momento Siempre, bien Acuérdate, eh Te da tiempo Igual que lo del broche Se me ha llegado el dedo Igual que lo del broche De los dos Te da tiempo De sobra verlo Y si estás avispo Y le das en el momento Que es mucho mejor Que si le das antes Pues lo de antes Es puta lotería Vamos Uy, bien la hacen Ahí vas Cuando haya un pase de esos Broche que tú esperas tal Péganos la voz Porque no has hecho dos veces Cuando haya un pase random de esos Pase, pase Que a veces una que lo dice mucho Y nos salva Trampero, trampero Ay, no te ha ayudado, tío Está mirando el corte Cuando haces eso Prima te medio cortan Y yo me centro, tío No, tú no te preocupes Es que si la da Corta solo, tío No quiero dos puntos Lo tapo luego la línea de paso Va, mala suerte Va, va Buenísima No estaba mal tirado Pero si me dejas un segundo entrar Me metía solo, eh Está bien, está bien Estos defienden peor el rol, eh Sobre todo esto El S Sí, cruzan, cruzan, cruzan Llega, llega Medio full Que todavía eso es Buena Uf, pensé que se la robabas, tío No Ah, el robot es fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Buena Decide ya Ya está Mata Mata Vale Bueno Bien, Prima, bien Vale, si suelen ser rojas Y estoy medio colocado La debo coger Aunque no tenga el rebote cerrado Buena, tico Bien Bien Y 2-0-1 Lo has hecho perfecto Ni queriendo Ponte delante Sabía que iba a pasar, eh Yo te lo he dicho Hace una jugada Que iba a ser Dos puntos regalados Y ha pasado, eh Pero también le podría haber Han sido tres No te tiene que entrar Nunca O sea Es que es una situación Ya mala para ti Ya vas por detrás de él Contra un muñeco que machaca Que es puro, o sea, no No tenemos que llegar a esa situación Es absurdo De un saque de banda Es absurdo Ataca el espacio libre No te pongas a botar en la cara Que me da mucho miedo Apóyate Apóyate ya Dame, dame Puedo cortar Buena Bueno, bien cortado Prisma No estaba mal, eh Si te lo dan También te quedas solo Bueno Bien Prisma Además ha sido el corte del Prisma El que ha hecho que se cierre Del pico No tenemos falta, eh Pues no le damos Llega, 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 llega Aguantar, aguantar, aguantar Perfecto Eso, un poquito, un poquito Aguanta Va a saltar Llegas Tapa el primer noche con todo Vale No cierro, no cierro Cierra tu prima No llego Ay No la he visto en pantalla Tío, donde quedaba la bola No, me he quedado yo en un lado Como te he visto en el otro Tío, es que iba medio mal colocado Tío Tenía suerte Cuidado, protege Vale Ya te has metido La has visto No me lo más que te has echado Para el otro lado Y ha sido falta Dame Dame y corta, broche Perfecto Esta también nos sale mucho Esta y el tiro de banda Esta nos sale mucho Se te puede caer, ¿no? ¿O no? Se podría Pero no se le cae Puto behind Y mi puta cara, viejo Te quieren pillar, broche Atento Delante, delante, delante Tapa, adentro Buena Llega a esa esquina Tápale Joder, que cabrón Estoy pegado a ti Y me despego ahí Con el movimiento Ah No me he movido La verdad Te dejo a la derecha Sí, 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 sí Está acá Vale Y tú, ves Ya te has ido como para el alcance Disimulando Vete a por el pivot Si es campo abierto Vete a por él Rebásale por velocidad Gírale, frenale Lo que sea Intenta hacerle daño Ahora porque yo me he quedado solísimo Pero Ahí tienes que hacerle daño al pivot Sí, pero está bien, ¿no? Él ha venido por mí Sí, porque me he quedado solo Pero otras veces me sigue bien Es lo que te digo Que le saques ventaja al pivot ahí Todo lo que puedas Por si yo no voy solo Si no, ahí Si no, ya la cortas tú Y él O sea, si él se va para dentro Ya hay tiro Seguro Chipe, si no se va Le tienes que hacer daño antes En vez de esperarme No me esperes a mí Tú intenta hacerle daño Y ya si llego yo Te pediré Y me la tiras de donde sea Sí, vale, vale Yo vola Lo hacen perfecto esa mierda, eh Dos veces Tres veces Hacen perfecto Eso es el pase pase bueno Ahora lo acabamos de ver Lo voy a grabar Justo antes de Yo es que me lo he comido Tres veces ya, eh Perfecto Pero cortan, lo hacen bien Yo me voy a la ayuda del otro lado Porque veo que va El que va a atacar es el de allí Le he llegado Cien Ah, que ve el cabrón Donde le cae el rebote, tío Ah, sabía donde iba Esta ha sido mala mía, eh La del pase pase Que me la ha comido Ha pasado para allá Y se me ha ido Mi muñeco ha hecho La animación de llevársela, tío No, no, no Lo tengo Venga Tiene el rebote Vale Vale Carga Buena Con la mano izquierda Ya está, falta Muy bien, bien peleado Un acceso al rebote Salía para allá Me he cagado He visto el pavo cerca al lado mío En parado los dos Y con el base Y con la mitad Fijo Pero bueno Vamos a empate once al rebote No va tan tan mal Yo he cogido uno No, la verdad Bueno O que sea Lo que se pueda Recupera rápido, eh Que te quedas un momento ahí Como en tierra de nadie Tienes el muro Tienes que ir Molestarle Y volver Si te quedas ese pase No lo podemos defender nadie El de 45 Yo creo que estoy con costumbre De meter cuadrado Y todo eso Ya me lo quitaré Y todo eso Y al final estoy todo el día Metiendo cuadrado Vale Nuestra es nuestra No toquéis joystick En la cara del tío Echaros para atrás Estáis en rango Estáis pegados Acordaros Porfa Que ya no fallan, eh Ese cuadrado Es que es robo Buena Y por qué te hace el paso Y por qué te hace el paso Como un poco largo Si se puede tirar más rápido Mejor No me ha ocurriendo yo el triblex No ha levantado, eh No ha levantado la mano O sea, te ha apunteado Lo que estuviera en el suelo La cara, sí Pero él no ha levantado la mano Y era una animación Medianamente lenta, tío Llegaba, llegaba Pase, pase Pase, pase Vale, ya está, tío Vale Yo me la como tres veces Ya cuatro En cuanto veo un pase Del avalado Chicos, levantamos las orejas Tú en esa, Carlos Vete hacia arriba Con el corte me voy yo Yo creo que es mejor Yo me voy a poner línea de pase Porque a mí no se lo van a dar al mío Por eso te digo Que no hace falta que te hunda ahí La bota de L Que me está cerrando a lo bestia Vale Tapar, quedaros, quedaros, quedaros Vale, no la sube, no la sube, no la sube Bien Vale, bueno ¿Sabéis qué me pasa en esas jugadas, tío? Me pasa mucho Que me pongo a mirar al base Ahora me ha pasado Cuando veo que está tico por delante Me pongo a mirar al base Y pierdo la puta posición, tío En vez de mirar al puto mío No, tío No se pone por delante, tío No, ahí te he visto que ha saltado Sí, sí, no, no Sí, le ha hecho fatal el de la esquina también Llega tú, llega tú Corta Prisma Buena Buena Prisma Dejarle entrar bien, eh Que es un poco más lento que el de Tico Un pelín más tarde se puede dar Pero está bien, eh Ya se había puesto por delante Cuidado, cuidado Cuidado aquí Cuidado aquí Sí, sí, sí Tranquilo, tranquilo Estoy en la línea de paseo por el rato Mira, mira, mira Roll, esquina Buena Buena Está bien saltado el timing y todo Está bien No has tenido suerte que no te lo has llevado Pero está bien Que el Tico se haya pegado ahí un piscinazo Pero tío, no entiendo Si es que lo vi una vez nada más a ti Y me caigo un montón de veces A mí me ha pasado alguna vez No sé si es que toco un joystick O que al soltar Me ha pasado, eh De intentar hacerlo Y no has acostumbrado Vale, vale Ven Vale Vamos chicos Que es muy evitable Esa puta pérdida Vale, buena prima Observar un pelín Cuidado que te viene todo el mundo Pues vale Bloqueíte ahí Ahí mismo ya Venga Buena 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 Has atacado al lado que atacaba yo Bien, bien Intentad echar un ojo siempre que recibáis mil ojos A la primera pérdida esa Que nos pasa, eh Cuidado broche No te muevas No te muevas Cuidado con el pase pase Llegas Tico, no te tapo Bien Llegas, llegas tú Buena Buena Eso Bien abiertos Habéis corrido perfecto, eh Como has llegado de rápido Ha sido tapón, tío Porque voy con el bach también Ha sido tapón, eh Que bien, tico Aguanta un poquito Ese bloqueo que te quita esta mina Aguanta, vale Y te la puedes llevar, eh Cuidado ahora Cuidado ahora No me ha arriesgado con el cuadrado No te has arriesgado, está bien Por si me movía No llego, tico Vale, yo me quedo aquí Quedaros debajo Quedaros debajo Vale Buena, bien, bien, bien Ahí me ha chupado la animación, tío Y ya no me da tiempo a recuperar Cuidado que viene Protege Vale, apóyate Ya estás Perfecto Buena, buena, buena La cagan solo Es difícil defender los softballs y eso Fíjate, la he dado mal Y te has quedado solo Solo con que el tío ha ido medio apurado Cuidado ahora el pase, pase a la vuelta Vale, perfecto Chicos, un minuto Bien No arriesgamos, eh Un minuto y lo tenemos Minuto 18 Sin pérdidas Un axe por si acaso Vale, pasas tranquilo Cuidado la banda, eh Vale, bien, yo tengo Voy Y tirá Buena Bajamos rápido Tico Qué pelotas, tico Qué bien Bien raspado Se ha salido alguien Vale, no Es porque te salía, vale Ah, que ha tirado Y no había nadie Han tirado el cable Easy Especialmente Loame Jet Loam Loame ieving Fe starter Loame